El día de hoy se ha aprobado una modificación presupuestaria muy esperada por 16 comunidades del municipio de Valle Grande, casi 14 millones de bolivianos de inversión que va a tener el municipio de Valle Grande en el tema de electrificación y bueno, hoy en compañía de todos los dirigentes de las comunidades hemos podido dar una grata noticia al municipio de Valle Grande y por ende a estas comunidades. Realmente me siento muy agradecida con todos mis colegas, con el director de energía, con el secretario, don Papo Menacho, realmente un compromiso grande con el que estamos trabajando coordinadamente, el subgobernador y bueno, alguien que ha sido parte fundamental también de este proyecto que nos ha estado acompañando, el técnico Neymar Cruz, que le hacemos realmente un agradecimiento desde esta Asamblea Legislativa Departamental. Como le digo, es un proyecto muy esperado, donde realmente ya esperamos el inicio de esta importante inversión que se va a dar, creo que es una de las más grandes que tiene en lo que es la dirección de energía y bueno, se da en esta gestión y yo estoy realmente agradecida como asambleísta de la provincia de Valle Grande, muy agradecida con quienes han hecho posible esto. Hoy ya empezamos a contar los días para dar una orden de proceder muy importante y bueno, cambiar vidas para todos quienes van a beneficiarse de este importante proyecto.